La Revolución de Haití y su independencia representan un hito y desafío en la historia de América y del mundo. Para lograr esta proeza y sellar definitivamente la independencia del país, se dio el 18 de noviembre de 1803 la Batalla de Berthiers en el norte del país. Considerada la batalla decisiva y más importante de nuestra historia, pues significó la victoria de las fuerzas indígenas contra la fuerza colonial francesa. Los indígenas liderados por el general Jean-Jacques de Salins, apoyados por los generales Christophe, Petion, Clairvée, Romain y el valiente Capo Islamour, aniquilaron al ejército francés considerado en aquel tiempo como el ejército más poderoso del mundo. Gracias a la unión entre los negros y los mulatos representados por de Salins y Petion, las fuerzas proindependentistas desarrollaron una estrategia militar sin precedente en la historia. Cercando al enemigo de norte a sur y de oeste a este, con un ataque masivo en todas las frentes, obligando al enemigo solo a defenderse sin poder atacar. De Salins, como parte de su estrategia, ordena al general Clairvée de atacar la fortaleza de Breda y ordena al general Capo Isle de atacar simultáneamente la fortaleza Boucherrier, para así silenciar los cañones del enemigo y lograr su rendición. El general Capo Isle, a pesar del fuego intenso del enemigo, no exitó y continuó avanzando hacia la posición del enemigo gritando a su brigada de infantería ¡Adelante! ¡Adelante! La batalla de Bredaers que empezó el día 10 de noviembre, cuando desde su cuartel general, el general Jean Jacques de Salins, dio la orden a las fuerzas indígenas de atacar al enemigo. Culminó con una derrota aplastante de las fuerzas coloniales. Así, se abrió la puerta de la independencia del país, que fue proclamada el 1 de enero de 1804 en la ciudad de Goma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!